Hola amigos de CineNT, estamos con el equipo de Golden Pie. Yo soy Carlos. Daniel. Daniel, ¿qué nos pueden contar de su juego que traen ahorita para Creativa Fest 2015? Ah, bueno, pues es un juego nuevo para iOS y próximamente para plataformas Android. Este, es un juego con dos modos de juego, es un Endless Runner. Y uno, este, también tiene un modo de historia, donde hay siete niveles con siete jefes. Y puedes usar ítems también para ir pasando todos los niveles. Sí, básicamente Ronin Coleo trata de regresar a lo que son las antiguas plataformas, como los juegos de Mega Man, Metroid, a una plataforma como son los móviles de hoy en día. El reto más difícil es adaptar lo que es el control, ya que un dispositivo móvil no tiene eso. Entonces, tratamos de adaptarlo de la manera más accesible para el público, y al igual, más divertida, pese a la limitación de software que tenemos. ¿Cuánto tiempo les tomó crear este juego? ¿Desde cuándo están con este proyecto? Pues, bien, bien, técnicamente se tomó aproximadamente un año o tres meses. Entre cambios y todas las cosas que vienen ya con la tienda y todo lo que conlleva, pues, sí se retrasó un poco, pero, pues, sí, ahorita ya llevamos año y medio, más o menos. Y de este juego, ¿cuál fue la...? Qué bueno, ¿cuál fue...? Dijiste los retos, ¿cuáles son las opciones que ustedes tienen que den de estos dispositivos móviles que apoyan a los juegos? No tanto los retos, sino, ¿qué pueden ustedes sacar de estas plataformas? Sí, bueno, la ventaja de estas plataformas es que son más accesibles que cualquier otra, ¿no? Cualquier persona que tenga la ambición o la creatividad para hacer un videojuego puede iniciar, puede comenzar de cero, desde una idea muy minimalista hasta algo muy elaborado. Entonces, está abierto ahora sí que para cualquier persona que quiera lanzarse. ¿Y del diseño? ¿Quién hizo el diseño? ¿Cómo se inspiraron los dibujos, los gráficos? Sí, bueno, técnicamente el guión del juego se hizo entre todo el equipo. El diseño de personajes me tocó a mí, tenemos a un animador, a un músico, dos programadores y una persona que se encarga del diseño de niveles. Técnicamente es un trabajo colectivo. ¿El juego ya está disponible para iOS o cuándo lo van a sacar? Ya está terminado. Ahorita nada más estamos en papeleo y todo. Con iOS, pero ya pues se tiene, si todo sale bien en unas tres semanas ya va a estar ahí arriba. Con un costo de un dólar nada más. De un dólar, ok. ¿Y va a haber expansiones? ¿Están pensando en algo más? Ahorita nada más lo van a sacar y a ver cómo responde el público. Sí, por ahora solo eso, si el público responde bien, pues sí se van a hacer actualizaciones y mejoras, ¿no? A la vez. ¿Y para Android, alguna fecha en especial que... Pues no se tiene una fecha específica. Igual ya se tiene la versión de Android. Tiene algunas dificultades, pero sí, igual ya está a nada salir. También depende de cómo le vaya la versión de iOS. ¿Y de Golden Pie? ¿Qué nos pueden contar de su compañía? ¿Hace cuánto la crearon? ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Sí, claro. Bueno, Golden Pie es un grupo joven. Todos venimos de terminar nuestras carreras, de un poco de experiencia. Técnicamente nos juntamos y dijimos, si queremos hacer un videojuego, pues vamos a hacerlo. Como ya te mencioné, está la parte artística, la parte de programación. Entonces, es un poco complicado a veces ya que nos cuesta mucho trabajo entendernos. A veces yo como artista tengo una visión y el programador tiene otra. Entonces, todo eso nos hace enfrentarnos a distintas dificultades y todo. Pero pues a todo es muy divertido y cuando se ve el resultado, cuando se ve el final, es cuando llega la gratificación. Y ahorita, digamos que tenemos un boom de juegos para plataformas móviles. ¿Cómo ustedes están viendo los retos para meterse a estas plataformas? ¿Aquí en México hay algún apoyo? ¿Encontraron algún apoyo? Pues sí, hay algo de apoyo. Un poco. La verdad es muy limitado todavía. Técnicamente México está en pañales en esta parte de los videojuegos. Y sí es un poco difícil. Sin embargo, otra dificultad es que hay muchísimos juegos, tanto para Android como para iOS. Entonces, lanzar un juego a ese lago tan lleno de tantas cosas que hay, es muy difícil. Entonces, siempre yo creo que la manera de que un juego va a triunfar es siendo innovadora, teniendo algo que ofrezca que los demás no. Y es lo que tratamos de hacer con Ronin Coleo, un juego en el cual encontramos jefes, habilidades, cosas que usualmente no encuentras en un juego. ¿Y cuál es el tiempo estimado del juego? Pues, depende. Si tú te vas a agarrar el juego así de corrido, pues a lo mejor lo acabas en unas 5 horas, a lo mejor. Ya si quieres meterte al modo exploración, al modo endless y todo, pues ya te vas a aventar más tiempo. Ahora sí que depende de qué tanto te atrape. Ok, perfecto. Bueno, pues empezamos con lo que es el lino del juego. Es técnicamente algo corto. La animación que se manejó fue por medio de Puppets, que son figuras que se pueden mover de tal manera como si fueran una marioneta. Todo eso le facilitó al animador y a mí como diseñador de personajes el movimiento de los personajes. En el intro podemos ver un poco de lo que son los jefes y, pues, hay que dejar el dramatismo con el jefe final, ¿no? Bueno, esa es nuestra pantalla de inicio y aquí es donde nos presentan nuestros dos modos de juego, el modo infinito y el modo historia. Lo popular o lo mejor aquí de nuestro juego es el modo historia, el cual contiene 7 niveles. Cada nivel viene bloqueado. Conforme vamos pasando, se van desbloqueando los niveles. Para desbloquear los niveles es algo similar como en algunos otros juegos, que tenemos que juntar cientos recolectables para que a la hora de que nosotros nos enfrentemos al jefe, nos pida una cantidad y podamos entrar. Bueno, aquí les voy a enseñar un poco del gameplay. Toma una carga muy mínima y, bueno, vienen consejos en el juego, ¿no? Para no hacer tan tedioso todo. Tenemos nuestro botón de salto. Ahí está el tutorial. Tenemos un salto doble. Con este botón de acá podemos cortar. Y en la pantalla táctil tenemos distintos movimientos, como es el dash, haciendo hacia adelante en la pantalla. Chin, me caí. Ahí no tenía que ser el dash. O puedo hacer una estocada con la espada también, saltar y caer. Esto me sirve para calcular distintos movimientos durante el juego. Y también puedo lanzar shurikens en la pantalla, tocando a diferentes partes, conforme vayan saliendo los enemigos. Entonces ya cuando uno agarra la onda al control, pues el juego se vuelve muy dinámico. Como te digo, es un estilo tipo Mega Man X, todo este tipo de juegos que nos gustaban a todos en esa época. Chin, chin, chin. Otra vez. Ah, mira, había otro camino. Sí, es otra cosa que te digo. Debido a que el juego tiene mucha exploración, hay varios caminos por los cuales puedes ir explorando. Ya que no tenemos una cruz direccional porque entorpecería los controles, pues hay distintos elementos en pantalla que te van ayudando a la exploración. ¿Y en estos niveles tenemos Easter Eggs? ¿Algo que los jugadores vayan a descubrir o simplemente es modo historia? Por ahora es modo historia. Tenemos un par de Easter Eggs o, ¿cómo se podría decir? Homenajes. Por ejemplo, a Mega Man, a Castlevania en los mapas. Pero nada más por ahora. Y por lo menos hasta que tengamos nuevos juegos, pues ya vamos a ir introduciendo más cosas. Por ejemplo, este fue un nivel, conforme uno va aumentando la dificultad y se va metiendo a distintos mundos, pues la dificultad va aumentando bastante. Y vamos a encontrar distintas ambientaciones. Por ejemplo, ya aquí los niveles de dificultad y la variedad de personajes ya son mucho más. Como te digo, todas esas habilidades las vas desbloqueando conforme vas jugando. Y no sé si te ha tocado jugar estos juegos que de repente, chin, no puedes pasar a cierto nivel hasta que tengas la habilidad. Y por último, pues te voy a dar una pequeña demostración de lo que son los jefes. El juego para explicar la historia, cuenta con páginas de cómic que se van viendo a lo largo de conforme vas pasando las misiones. Y videos también. Entonces de esa manera tú vas a ir descubriendo la historia del juego. Otra cosa bastante atractiva es el apartado musical, ya que nuestro músico se trató de enfocar igual a lo mismo, a música de 8 bits, pero pues con un toque más moderno. Y pues para dar una ambientación más acorde a todo. Si te das cuenta, al igual que en aquellos juegos, pues la manera de vencer a los jefes es mediante experimentación, que te estén matando, pegando, así hasta que veas cómo vencerlos.